Hola, hola, ¿cómo están? Bienvenidos al tercer capítulo de House Makeover. Estoy en Liverpool, vine a buscar toda la línea blanca que va a ir en la cocina. No sé si se diga línea blanca, bueno, todos los electrodomésticos. La línea blanca creo que es la lavandería, perdón, yo no sé de cosas técnicas. El caso es que al final de todo ya saben que Kitchen Time está haciendo mi cocina y me hizo unos ajustes en colaboración con Laura Irma, mi interiorista. Entonces, pues vengo a buscar los electrodomésticos como son el refri, la parrilla y todo lo demás. Y me recomendaron que todo tiene que ir como de la misma línea. Es decir, si compro una marca, todo tiene que ser de esa marca. Entonces, pues vengo a ver un poco y ahorita les cuento qué tal de precios también. Estoy en Liverpool. Es bien importante cuando vamos a elegir los electrodomésticos porque pues obviamente son como los aparatos que más tiempo van a tener vida dentro de nuestra casa. Entonces, pues aquí me están haciendo una cotización, les paso el tip, que toda la línea Whirlpool tiene el 15 y hasta el 25% de escuelo. Les tengo que confesar que yo soy súper práctica cuando escojo cosas porque ya tengo muy definido qué es lo que quiero y eso es bien importante cada que ustedes vengan a buscar algo para su casa. Que busquen y busquen inspiración en revistas, en Pinterest o donde ustedes quieran para cuando ya lleguen y vean, ya sepan más o menos lo que quieren porque si no van a llegar indecisos de sí o no, realmente no sabes el presupuesto que vas a gastar. Entonces, una vez que ya tengas definido todo, está súper cool porque gastas lo que gastas, se casa un poquitito más, se casa un poquitito menos, pero así es como funciona. Estamos en Ashley Furniture Home Store y hoy llegamos a la sucursal de Multiplaza Lindavista que me estaban contando que es la sucursal más grande de Monterrey. Estoy esperando a mi interiorista para ver porque hoy queremos escoger colchón, sala, ver si hay como sillas, padres, recámaras, arreglos y demás, entonces pues bienvenidos. Mira, está Ashley, esta sucursal, es la primer tienda que se inauguró aquí en Monterrey y actualmente estamos en nuestro décimo aniversario, lo estamos celebrando a lo grande. Qué bueno que estás aquí con nosotros en nuestra celebración. Bueno, ya tenemos tiempo manejando colchones, aquí como te podrás dar cuenta, tenemos colchones para todos los gustos y necesidades, para personas que necesiten algún tipo de especialidad en su columna, para alguien que le gusten los colchones con mayor firmeza, alguien que le gusten que sean un poquito más suaves a la espalda, tenemos para todos los gustos y necesidades. Tenemos también nuestro estilo contemporáneo, para quien le gusten más las líneas finas, lo limpio a la vista. Tenemos también nuestra área clásica, que es Gran Eleganza. Estoy probando colchones aquí en Ashley. ¿Qué tal? Este es un colchón con base eléctrica, se mueren, se mueren. O sea, me acaban de dar un control. Ahí, aquí está. Y pues empiezas a moverte. Por ejemplo, vamos a usar la cabeza hacia abajo. Y ya, estoy yendo hacia abajo. Es que ustedes no saben que aquí en la tienda de Multiplaza Linda Vista, tienen una sección que se llama Ashley Sleep, que tienen, bueno, de todo tipo de colchones para todas las necesidades. ¡Qué maravilla, no! Porque aparte de eso, no es como cualquier otra tienda de colchones, de que hay muchos. No, aquí te dicen el porqué de cada uno. Me encanta. Y tienen a una asesora que viene y te dice, pues, este con base eléctrica. A este le puedes cambiar esto. Y así. Está bien, padre. Siento que quiero este para mí. Para mi vida. Para mi vida toda la vida.